Música Soy el maestro Frank Cucano, coreógrafo de la comparsa de personas con discapacidad. Soy la maestra Guadalupe Esperanza Díaz-Iris. Mi esposa y yo, la maestra Lupita Díaz-Iris y un servidor, nos dedicamos a hacer estas coreografías de las personas con discapacidad desde hace 17 años. Gracias a la invitación de la maestra Esterginia Chávez, a quien todos conocen cariñosamente como la maestra Doji, que fue la pionera en esta hermosa experiencia. Mi esposa trabajaba en un USAER en ese entonces. Eso fue en el año 2002 y comienzan con un pequeño festival. Que fue en la Plaza de la República y a partir del segundo año, cuando empezamos a colaborar nosotros, fue en la Concha Acústica. Que es donde entramos nosotros con Don Gregorio. En ese entonces solamente coreografiamos a una sola persona, que en ese entonces fue el rey. Ha sido un reto trabajar con las personas con discapacidad para lucir lo mejor de ellas. Y otro reto también ha sido ir superándonos año con año a nosotros mismos. Aunque tenga la misma discapacidad, cada uno como somos nosotros, somos diferentes. Nunca hay una discapacidad que digas, ah, de esta forma podemos tratar a las personas que tienen síndrome de Down. Ejemplo, son ellos completamente diferentes y nos enfrentamos a ellos hasta que ya estamos coreografiando. Los dos coreografiamos. Entonces ella se dedica más a lo que es coreografía. Me dedico más a lo que es la producción de toda la comparsa. Que también ella me dice, podemos hacer algo acá, podemos meter algo acá. Entonces nos conveníamos bastante bien el uno para el otro. Siempre me pasa y cada año cuando ya estamos atrás de escenarios y estoy viendo, no lo estoy viendo de frente, pero lo estoy viendo atrás. Y cada año ahí se me sale la lagrimita atrás de felicidad, de ver el resultado, de ver las caras de los niños, cómo lo están disfrutando, de ver su esfuerzo, el esfuerzo de los padres de familia, el esfuerzo de ellos. Igual lo contento que están y que están dando todo en el escenario. Bajando del escenario, tenemos ya la consigna de poder presentar en poco tiempo el bosquejo de lo que sigue. Realmente estar haciendo esto me gusta y lo disfruto. Realmente me divierto, me divierto con todo, con las cosas que suceden a diario en los ensayos, con los comentarios, con ellos. Me gusta lo que hago. Pues gracias por estar conmigo en este camino. Gracias. 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 Gracias.